Aquí viene de nuevo su amigo Gerardo Díaz y su banda Gerardía Este corrido es pa' los malagradecidos que de mí querían burlarse pero acá se me sentaron Se les olvida que yo los llevé a la cima y se restan ahí hasta arriba y yo fui el que los ha llevado Bien claro está que si das todo aún quieren más y el favor no me han de pagar para que sigo yo a su lado Una vez más ahora les voy a comprobar que el que percebe alcanza y eso voy a demostrarlo Les das la mano y quieren agarrar la pata de verdad que en esta tranza cada vez son doble cara De primero uno le llegan bien suavecito casi sin pisar el piso ya que hay confianza se agarra Sepalo bien que un día nos van a conocer y ahí es donde van a entender que el que sojete nunca avanza Y yo primo y leía en mi trabajo estoy así y ahora les tocará rasgarse con sus propias patas Y el pastel es muy grande y sabiéndolo repartir alcanza para todos Y esta es otra del de las composiciones viejo y puro finarte music Si saben contaros ya no cuenten conmigo yo de ustedes me retiro cada quien que haga su llama No estoy dispuesto a engordar otros bolsillos mejor que ahora sea el mío yo soy el que trabaja Les abrí puertas donde ustedes ya no entraban varios clientes agarraban y hablaban a mis espaldas Por eso es que ahora yo de ustedes me retiro emprenderé solo el camino el que no arriesga no gana De verdad yo no entiendo por qué en esta vida hay gente malagradecida que un bien con un malo paso Si el ayudante es bueno el patrón sale mal y otras veces lo contrario son las cosas que así pasan Si uno al otro se ayudaran mutuamente cosas fueran diferentes que a gusto se trabajan Este corrido es para los malagradecidos disculpen si han ofendido la verdad de mis palabras Gracias por ver el video